Comprar de kilómetro cero hace que se reduzcan y muchísimo las emisiones de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero. Y tenemos aquí ya a nuestro compañero Imanol y yo le tengo que preguntar ahora, ¿a dónde te has ido? Hola José Manuel, ¿cómo estás? Pues hoy me he ido a cocinar hasta Pedrola. Pues vamos ya a Pedrola a llenar nuestro carro rojo. Jorge. ¿Qué tal Imanol? Hombre, qué sorpresa. Un cocinero joven para el carrito de hoy. ¿Qué años tienes? 20. ¿Y los carritos conoces o no? O tú eres más de internet porque los jóvenes... Mejor comprar online. Sí. Pues el compra online no vas a hacer, ¿eh? Nada. Bueno, ¿y qué nos vas a preparar esta tarde? Pues vamos a hacer un plato muy aragonés que es el ternasco a la chilindrón, pero le vamos a dar una vuelta y lo vamos a hacer unos tacos con un queso aragonés. Suena muy bien. ¿Sabes que lo importante es llenar el carrito con productos? ¿Kilómetro? Cero. Kilómetro cero. Bueno, vamos a por ellos. Venga. Venga, pues vamos. David, ¿cómo estás? Buenos días, Imanol. Jorge, ¿qué tal? ¿Quieres comprarte un producto? ¿Qué necesitamos concretamente, Jorge? Una pierna de ternasco. Muy bien. Es de un mozo que nos lo cría aquí. Es todo ternasco a Aragón. Es un mozo que tiene un cebadero, ¿vale? Y él nos lo cría y nos lo mata. Es todo un producto de proximidad. Nosotros hacemos también aquí en El Obrador cosas como los cachopos, que están ahora muy de moda, libritos rellenos o las hamburguesas. Pues échalo al carrito. Genial, Imanol. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Vamos, Jorge. Hasta luego. Fernando, lo primero. Vaya tienda más bonita tiene usted, ¿eh? Sí, muchas gracias. Pues esto lo montamos en la pandemia. Vimos que faltaba un poco esto en Pedro Lado, eso creíamos nosotros. Es como gourmet, ¿no? Hay un poco de fresco y luego cosas un poco más delicadas. Jorge, ¿tú qué necesitas para la receta de hoy? Necesitamos aceite de oliva, ajo, cebolla, tomate, las tortas del taco, que nos lo ha hecho en una panadería local, y pimiento choricero. Y yo creo que con eso y un poquito de vino blanco. Fernando, ¿hay de todo eso aquí? Sí. Madre mía, pues es pequeña, pero tienes de todo, ¿eh? Nunca mejor dicho. Bueno, Jorge, ya hemos recorrido Pedro Lado, fantástico pueblo. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues vamos a preparar un plato tradicional, que va a ser un terrasco a la Chilindron, pero le vamos a dar una vuelta y lo vamos a convertir en unos tacos mexicanos a la Chilindron. Más moderno, más joven, como gente como tú. Bueno, recuérdanos los productos que hemos conseguido de la zona, de Pedro Lado y alrededores. Pues hemos conseguido unos maravillosos ajor de bardayur, una cebolla de pradilla, un tomate de bovigneni, y luego otros productos como el terrasco aragón y el queso de biota. Muy bien, pues si te parece, Jorge, antes de ponernos a cocinar, que nos recuerde José Manuel, lo que hemos ayudado al planeta, ¿haciendo qué? ¿Conseguir productos? De kilómetro cero. Muy bien, has aprobado. Vamos a escucharlo. Hacemos números ya con nuestra calculadora, ya sabéis, un supuesto, el caso de nuestra compra y si todo el producto hubiese venido de fuera. El terrasco, como decimos, de petróleo no aporta nada, si hubiese venido de fuera, pues bueno, así que hubiese aportado algo más. Seguimos con los ajos de bardayur, bueno, no está demasiado lejos, aunque así serían esos 32 kilómetros, esos 32 kilos de CO2 que hubiesen aportado en ese transporte, nada que ver con lo que hubiesen sumado, hubiesen venido de fuera de nuestra comunidad en avión, con esos 1.424 kilos de CO2. Con la cebolla, la verdad es que ocurre lo mismo, en ese caso, vemos el tomate, también el queso, de biota, aún así, aunque no sea de pedróleo, la suma mucho menos que si hubiese venido de fuera, con esos más de 2.700 kilos de CO2. Y el resto de ingredientes que al final hacen este total de kilómetro cero. Nuestro plato va a emitir a la atmósfera 400 kilos de CO2, si hubiese venido de fuera, casi que 5 toneladas de dióxido de carbono. Vamos ya con esa receta desde Pedrola. Bueno, Jorge, ¿cuál es el primer paso? Entiendo que echar el aceite y luego... Sellar la carne. Muy bien, la corto yo si te parece y vamos a empezar a echarla. ¿Y tú qué haces mientras tanto? Hacerme el sofrito. Jorge, ¿cuánto tiempo tiene que estar la carne? Más o menos unos 3 minutitos, hasta que se se hiere el todo a fuego fuerte, para que no pierda los jugos. Vale, si quieres yo retiro la carne, que ya está en su punto, ¿vale? Sí, por supuesto. Ahí es pasta y platico. Sí. ¿Y ahora hay que cambiar de sartén o algo o seguimos con esta? No, por supuesto que no, porque ahí se queda toda la proteína de la carne. Oye, Jorge, ¿por qué has elegido esta receta para hacerla aquí en el carro kilómetro cero? Pues porque buscaba platos de Aragón. Jorge, yo veo más o menos esto ya dorado, ¿te parece que hagamos un paso? Sí, está muy listo, sí. Sí, vamos a rallarle el tomate por encima para que vaya cocinando un poco. Venga, pues adelante. Luego le añadiremos el pimiento choricero y lo dejaremos cocinar un momento. Vale. Y trituraremos todo. Que veo que lo has puesto en remojo. Sí, porque cuando viene seco hay que hidratar un poco la carne. Muy bien, muy bien. Trucos para apuntarse. Ya casi tenemos el acompañamiento, ¿no? Correcto. ¿Cuánto habría que esperar ahora con todos los pimientos, el tomate y todo? Cinco o seis minutitos hasta que esté todo un poco pochado bien. Muy bien. Oye, Jorge, tenemos un espectador de bujo, ¿no? A nuestro frente que no se ve, en la espalda de la cámara, está el palacio de los ducas de Villahermosa, en el que estuvo Miguel de Cervantes cuando ha escribido El Quijote. Ahora echamos un chorrito de vino blanco. Muy bien, de la zona. Bueno, Jorge, momento de ligar todo, ¿no? Correcto. He hecho yo la carne a la sartén. Tú ya has batido la salsa, has pasado por la batidora. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahora ligándose todo? Vamos a dejarlo unos diez minutitos, diez, quince. Como lo hemos cortado pequeñito, agratinaremos y ya a rellenar. Con otra sartén. Correcto. Y ahora vamos a dolar unas tortillas. Muy bien, he visto que preparabas ahí ya la tortilla. Correcto, sí, con el queso. Desrayamos un poco de queso para hacer una especie de quesadilla. Cambio. Se empezará a fundir el queso y cuando esté ya fundiéndose, pam, le daremos la vuelta y agratinaremos el queso. Muy bien. Jorge, ¿en tu día a día eres tan serio o no? Sí, no, soy muy serio. Ah, eres muy serio. Sí, de verdad. Bueno, Jorge, pues faltará probarlo, ¿no? Coge tú uno, coge yo otro, le damos un mordisco. Además se puede coger con la mano, así que es una maravilla. Pero bueno, este burrito aragonés. Jorge, por cierto, tú que eres fan del online y de internet, esto que hemos montado y cocina la tienda de petrola, eso no lo da internet, ¿eh? No, esto solo lo da esto de mi tierra. Pues sí, y ahora con TV. Gracias. Hasta luego.